Martes 10 de noviembre, la información más importante a través de Informativo 50, el noticiero que le informa primero para que otros no se lo platiquen. Vamos directamente a la información. Luego de varias versiones que circulan, donde se habla de la posible destitución o remoción del regidor de gobernación, Abraham David Aguilar Sánchez, reafirma que si se va de esta área del municipio, son cuestiones políticas y confiesa que existen irregularidades, deficiencias y muchos puntos que atacar en el área de seguridad en este municipio. Estas son sus declaraciones. Si realmente me quieren mover, pues que hable conmigo la presidenta. En ese aspecto yo estoy en la mejor de las cordialidades para que se siente conmigo, que me dé los motivos y no es necesario hacer ese tipo de cosas. Sí quisiera saber cuáles son los motivos en ese aspecto de ser cierto. Hay un sentimiento de impotencia, de tristeza, porque yo estoy tratando de hacer algo para Tehuacán. Mi postura la he fijado en base a lo que he vivido. Antes de ser regidor de gobernación, soy ciudadano. ¿De qué otra manera podría yo estar de acuerdo o qué tendría yo que tener en la cabeza para ser de acuerdo en el tema de seguridad? Cuando a mi madre la asaltan, empezando la administración, le cortan cartucho, nos roban. La semana pasada hizo un año que mataron a un tío mío en un robo. Tiene alrededor de cuatro meses que asaltan un negocio. Se meten unas personas y le dan un rozón de un navajazo a uno de mis empleados a las seis y media de la mañana. Entonces, tendría que ser yo malito de la cabeza para decir, ¿sabes qué? Tehuacán está bien, ¿no? Estamos tranquilos en nuestra situación. Si me hace un acto de mediocridad decir que las cosas puedan estar igual, un poquito mejor que la administración pasada, dado que entonces, ¿para qué somos elegidos? El regidor de gobernación, Abraham Aguilar Sánchez, refirió que en caso de ser ciertas las denuncias emitidas por el presidente del Club G en Tehuacán, ante los presuntos acosos por elementos de la policía de Tehuacán, además de extorsionarlos desde 150 pesos hasta los 500 pesos por dejarlos prostituirse en la calle 7 Sur, serían lamentables, pero además enfatizó que tendría que llevarse a cabo una investigación y destituir a los elementos participantes. En la información de la seguridad e inseguridad, muere atropellado en la carretera de Chapulco, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien se encuentra en calidad de desconocido, fue atropellado y murió al momento. Los hechos se registraron la noche de este lunes sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, en el paraje conocido como el Rancho El Minero, kilómetro 8 de la citada carretera. Policías municipales de Chapulco arribaron al lugar para cordonar la zona. Los uniformados indicaron que el sujeto estaba tirado en la cinta asfáltica, según el reporte que recibieron a través de una llamada cerca de las 21 horas. En tanto, al filo de las 23 horas, personal del Servicio Médico Forense arribó para hacer el levantamiento de cadáver e ingresarlo al anfiteatro. Con información de Maximiliano Santos. En tanto, en calles de Tehuacán, mujer sufre crisis nerviosa al ser atropellada por un conductor. La fémina de aproximadamente 35 años de edad entró en crisis al recibir un roso de un auto que pretendía ingresar a su cochera. Al lugar arribó tránsito municipal y bomberos para estabilizarla. Con información de Maximiliano Santos. En más noticias, lo llevo a ubicarnos hasta el municipio de Ajalpan, donde en las últimas horas se conoció que luego de los disturbios generados hace algunas semanas, habrá desfile del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, de acuerdo a lo que confirma la participación del sector indígena. De acuerdo a lo que confirmó, el titular del sector indígena en Ajalpan habrá desfile el próximo 20 de noviembre en el marco del 105 aniversario de la Revolución Mexicana. Luego del hinchamiento de los hermanos Copado Molina en el municipio de Ajalpan el pasado 19 de octubre y ante la inestabilidad que se registra tras el control y la aplicación del mando único en Ajalpan, en las últimas horas se ha emitido un comunicado para reclutar a nuevos elementos de la Policía Municipal, donde refiere que los jóvenes interesados, hombres y mujeres, que cumplan requisitos establecidos a través de la convocatoria, podrán entregarse a la Corporación de la Policía de Seguridad Pública, reclutamiento que se desarrollará el 16 y 17 de noviembre de este año, situación que pretende retomar la estabilidad en ese municipio. En información de los municipios, en Tecamachalco, se realizó la quinta activación física realizada por el Ayuntamiento de Tecamachalco y el Comité Municipal del Deporte, que se organizó en la preparatoria Enrique Cabrera Barroso. Las autoridades siguen invitando a la ciudadanía a que participe en su próxima activación, al referir que el ciudadano es el invitado especial, y donde buscan traer mejores beneficios para la salud. Informativo 50 En información estatal, como una medida sin precedente, el gobernador Rafael Moreno Valle anunció que en diciembre y en enero próximos se entregarán 810.000 uniformes de manera gratuita a todos los alumnos de nivel primaria de las escuelas públicas en la entidad. Con el propósito de apoyar la economía familiar y la generación de empleos, el Ejecutivo Estatal suscribió un convenio con la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Puebla, en donde destacó que esta acción ratifica la solidaridad con los hogares, pues los padres tendrán un ahorro aproximado de 300 pesos por hijo, para enfrentar la cuesta de enero. Informó que a través de este hecho se generarán más de 1.000 empleos durante el proceso de elaboración de los uniformes, que constan de pantalón o falda, blusa o camisa y suéter, para que sean utilizados el próximo ciclo escolar. Informativo 50 De lo más importante de las noticias está usted informado, lo invito a que nos siga a través de internet, en www.canal50tehuacan.com o a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra como Canal 50 Tehuacán, lo mismo que en Twitter, en la producción Edgar Regino, que tenga un excelente martes, pásenla bien y recuerde, lo que mañana será noticia, usted aquí ya lo vio. ¡Gracias!